Om Shanti, 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 hola. Hola a todos. Es viernes y ya terminamos la semana. Una semana muy intensa, una semana muy hermosa donde seguimos yendo más allá de nuestros límites mentales. Esto de la Ashtanga Yoga es una cuestión mental. Si la mente está aferrada a un resultado, si estamos pegados en los juicios, en nuestro cuerpo, a nuestro desempeño en el Asana, si estamos asustados, si estamos viviendo en el futuro, si estamos viviendo en el pasado, es difícil alinearnos con la energía acá de Maisur. Pero ven que interesante que cuando ya la mente comienza a entrar en el ahora, es que el Asana se vuelve fácil. Y hay un sutra, en los sutras de Patanjali que dice Estira Sukam Asana, significa el Asana se siente fácil. Mi maestro dice después de mil veces que uno ha hecho un Asana, el Asana comienza a sentirse fácil. Bueno, yo lo estoy experimentando en mi propia práctica porque estoy en una postura muy compleja. Es una postura que pone todo el peso del cuerpo en la garganta, en la hormiga. Ya tengo un callo aquí, ¿vieron qué lindo? Un callo aquí, duro, duro. Se me está pelando la piel. Y es una postura que me daba muchísimo, muchísimo miedo porque yo había oído muchas historias de pseudo maestros que encontré en mi camino que decían que uno en esa postura se desmayaba y que tenía un blackout y que no hay tal. O sea, siempre la gente cuenta muchas historias como para disuadirlo a uno. Es como cuando una mamá está embarazada y todo el mundo le encanta contarle las historias trágicas de los partos, ¿verdad? Es algo como morboso. Pues hay estanguis morbosos también, tengo que decirlo. Y a mí me habían dicho muchas cosas de esta postura que he tenido yo que romper con mi propia experiencia. Y bueno, estoy muy feliz, estoy muy feliz además porque ya empiezan las celebraciones de mi cumpleaños. Vean qué linda este regalo que me dio mi estudiante Katia. Es una mariposa, siento que tengo una mariposa que me abraza. Es increíble la metáfora de abrir las alas, una mariposa. Una mariposa, ¿verdad? En el capullo totalmente se deshace. Se deshace el gusano y sale la mariposa con alas nuevas. Así me siento yo en este mazo maestro estrenando alas. Y bueno, tengo una consulta hoy para el video de una de mis queridas estudiantes. Ella es brasileña y me pregunta, qué interesante, ¿cómo tomar decisiones difíciles? Que esa es la pregunta de los mil, ¿verdad? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo tomar decisiones difíciles? Porque de una decisión puede resultar consecuencias para el resto de nuestra vida. De una buena decisión puede depender el resto de nuestro desarrollo espiritual. De una mala decisión puede depender el resto de nuestra vida. Y es muy importante aclararnos. Aclararnos qué es lo que realmente queremos en nuestra vida. Si queremos sostener nuestra vida material y le llamo yo el White Picket Fence Dream, el sueñito de la valla blanquita, ¿verdad? De la familita, de la... Muy difícilmente vamos a atrevernos a saltar al vacío. Y bueno, aquí quiero recomendarles que lean mi autobiografía. Yo escribí mi autobiografía en el año 2018 cuando estaba terminando mi gestión como embajadora acá en India. Yo estuve embajadora por 20 meses acá en India. Y fue una experiencia personal maravillosa, profesional increíble, familiar desastrosa. Pero las experiencias son muy interesantes porque nos ayudan a aprender. De eso se trata la vida. Y aunque en ese momento creí que había estado inmersa en una tragedia, porque me autoexilié de mi país y dejé un montón de dinámicas muy tóxicas, que realmente lo único que hacían era chuparme energía. Esa decisión fue muy radical, pero ahora, tres años después, la entiendo y la volvería a tomar. Aunque haya tenido que caminar por el fuego. Porque se trata de integridad. Eso es lo que quiero hablarles. Se trata de integridad. Se trata de tomar decisiones que nos hagan sentir íntegros. Que nos permitan vivir con la frente en alto. Que respeten nuestra dignidad como seres humanos. Y si hay otros seres, que yo les llamo los seres apunia, los necios, que están alrededor nuestro tratando de bajarnos el piso, tratando de atacarnos, tratando de disuadirnos, de seguir nuestro camino. Esos son los seres que tenemos que dejar atrás. Y bueno, ayer Chara lo dijo en el conference. Es muy importante la asociación. La asociación con quien vivimos, con quien compartimos, con quien hablamos, con quien chateamos. Vean que si estamos chateando puros chismes de otra gente, esa es una energía que nos va a bajar. Que no nos va a permitir manifestar lo que nosotros vinimos a hacer a esta vida. Nos va a atrasar. Vean que si estamos en relaciones tóxicas, esta gente lo que hace es que nos chupan energía, son vampiros energéticos. Y no podemos avanzar en nuestra práctica espiritual. Es como estar en arenas movedizas. Así se sentía mi vida en Costa Rica. Yo de verdad que es que soy muy tenaz, les digo. Porque soy capricornio. Vean que hoy estamos celebrando acá en India el Mácaras Sancrante, que es la entrada del sol en capricornio. Ese es mi sol. Mi cumpleaños es la semana entrante. Y un sol en capricornio es muy determinado. Es sumamente enfocado. Capricornio está regido por Saturno. A Saturno le gusta la disciplina. A Saturno le gustan los hábitos saludables. Le encanta el estudio. Es apasionado de la enseñanza. Saturno es el yogui. Entonces un sol yogui. ¿Qué más podía yo pedir para mi vida que un sol yogui? Ese sol me ha ayudado muchísimo a decir esto no me sirve. Esto a largo plazo lo único que me va a traer son lágrimas, sufrimiento y mucho dolor. Tengo que cortar. Y yo, bueno, tengo, no sé, tengo ángeles que me pasan la espada. Digo yo que San Miguel Arcángel que me dice, Ok, Mariela, llegó el momento. Tome la espada. Y yo tomo la espada y corto la cabeza. Y claro, después lloro y me duele, etcétera, etcétera. Pero en el momento es lo correcto. Y yo me guío mucho por un sentimiento de que esto no está funcionando. Y lo que voy a hacer es que voy a perder un montón de energía y de tiempo precioso. Y no hay tiempo que perder. O sea, si todavía no han entendido eso, no hay tiempo que perder. Tenemos todos los días contados. Estamos como en el Titanic. Y con el yoga uno se despierta a hacer realidad de que somos seres finitos, somos seres mortales, que en cualquier momento nos llaman y vamos a estar listos para ese momento. Vamos a estar plenos adentro. Vamos a haber encontrado paz en nuestro corazón con nosotros mismos, estamos con nuestra vida, con nuestras decisiones, o estamos en una revolución, estamos en un caos, estamos con personas que son tóxicas y nefastas para nosotros, estamos viviendo en sufrimiento constante, estamos viviendo violencia. Cada uno de ustedes se lo tiene que preguntar. O tal vez simplemente están viviendo una vida que es como aburrida, opaca, la misma repetición todos los días, como que pagar las cuentas, cuidar a los hijos, arreglar la casa. No sé. Tal vez será que algunos de nosotros aspiramos a más, que es eterno repetir, devenir de la ilusión. Y ya cuando uno lo ha tenido todo, porque es mi caso, yo he tenido todo a nivel material, y todo y más de lo que yo necesitaría. ¿Y qué hace vacío adentro? ¿Y qué hace uno con ese vacío? Y ahí es donde tal vez mis memorias les ayuden. Se llama el vacío es una cama de plumas. ¿Qué significa? Que ese vacío es la señal de que estamos destinados a algo más. Que vivir en la noria, en esa, como el hamster, ¿verdad? En la jaulita que da vueltas y da vueltas, y él cree que está yendo a algún lado, no está yendo a ningún lado, se está hundiendo, se está cansando y se va a morir al final. Muchas, muchas personas viven así. Viven en el miedo, viven en la supervivencia, viven en la escasez. Y pueden tener mucho dinero y viven en la escasez. Y pueden tener muchas propiedades y viven en la ambición, porque el vecino se compró algo, entonces yo tengo que tener algo parecido, o el otro tiene un carro, o la esposa más bonita, o es interminable. Entonces, ¿cómo nos salimos de esa dinámica tan tóxica, que nos mantiene estancados? Yo les cuento en mis memorias cuáles fueron mis decisiones. Y vean que este libro lo publiqué, porque primero quería hacer una ayuda de memoria para mí misma, para tener mi vida, digamos, como ordenada, como yo la estaba sintiendo en ese momento. En ese momento que yo escribí, incluso yo le mandé a mi ex esposo lo que estaba escribiendo sobre él, porque yo creía que teníamos una buena relación, él me dijo que estaba muy bien, y le pedí permiso, y ya después que llegué a Costa Rica, ya me di cuenta de la catástrofe. Pero entonces, ese libro, digamos, que no está actualizado en el sentido de que no documenta lo que sucedió después. Que bueno, que ya vino el juicio, y me quitó los chiquitos, y la corrupción, y las mentiras, y la traición, y todo eso. Eso no está documentado todavía. Eso es un proyecto pendiente. ¿Ok? Y es algo en que voy a trabajar en su momento. Por ahora, tengo que dedicarme a mi práctica, que me está ayudando muchísimo a muchos niveles, y que también está ayudando a muchas personas alrededor del mundo. Pero lo tengo ahí en pendientes. Entonces, ese vacío se puede convertir en nuestro tiquete de salida. Y en lugar de tenerle miedo, en lugar de decir, ah, no, mejor ese tema lo voy a enterrar ahí, lo voy a meter debajo de la alfombra, porque la verdad es que en este momento no sé cómo entrarles. Entonces, mi consejo es que hagan sus prácticas. Entonces, vean que yo, cuando dejé a mi segundo esposo, yo tomé la decisión un año antes de pedirle al que eso fuera de mi casa. Un año antes yo tomé la decisión y dije, el día que Matías, mi hijo más pequeño, cumpla un año, este matrimonio se termina. Y durante todo ese año yo me preparé para ese momento. Entonces, hacía mi práctica. Obviamente tenía un bebito recién nacido, estaba totalmente dedicada a él y a los otros. Pero ya yo iba enfocada. Iba como esos barcos, han visto, que van rompiendo el hielo. Y sí, claro que había mucho miedo, había mucha incertidumbre. Ahí está la licuadora. Bueno, muy metafórico. Yo me sentía como en una licuadora. Y el problema era que yo todavía amaba a esta persona. Claro, imagínense, tenía tres hijos con él. Fue muy difícil para mí. Fue muy difícil porque yo sabía que era una relación que me iba a atrasar a nivel espiritual. Que me iba a separar de mi maestro y de mis viajes a India. Que si yo seguía ahí con esta persona, eventualmente era como que los pies se me iban a congelar. Y yo todavía me iba a congelar y me iba a volver una estatua de piedra. Y yo recuerdo que me despertaba en la noche con unos ataques de ansiedad. No podía respirar. Y esta persona estaba durmiendo a la par mía. Y yo decía, ay, Dios mío. Y sentía amor. Pero también decía, este estilo de vida no es lo que yo necesito. Yo no tomé una decisión intempestivamente ya porque un día me cayó mal y le dije, vaya a ser. No, yo tomé una decisión meditada por un año. Practicada. Pensé mucho, hice un plan de acción. Pensé en las consecuencias a nivel económico, a nivel financiero. Bueno, en ese caso no había mucho porque yo era la que básicamente proveía todo en la familia. Pero sí pensé en las consecuencias para mis hijos, de un divorcio con su papá. Y al final saqué los pros y los contras y dije, mis hijos necesitan una mamá feliz. Eso es lo que mis hijos necesitan. Y una mamá que está deprimida, una mamá que se siente muy sola, una mamá que se siente subvalorada y además sobrecargada de responsabilidades. No, no es lo mejor para estos niños. Y así fue. Cuando llegó el cumpleaños número uno, como me lo prometí a mí misma, le dije, váyase, váyase porque esta relación no es lo que yo necesito. Y él se lo tomó muy mal, obviamente. Se lo tomó malísimo, ¿verdad? Porque no es fácil, no es fácil ser uno íntegro con uno mismo. Hay decisiones que van a herir a otras personas. Pero la otra opción es que entonces uno es el que sale por dentro. Y cuando uno está en el camino espiritual es como que uno va en una autopista en el carril rápido. Y si hay una persona que va ahí, ¿verdad? Que el carro no le funciona muy bien y que la llanta se le cae y es un drama. Y uno está ahí y uno dice, pero yo necesito meter el acelerador acá. Esta relación no nos sirve. Y puede ser una relación, puede ser el papá o la mamá, pueden ser los hermanos, pueden ser las parejas, pueden ser los hijos, pueden ser los jefes, pueden ser colegas, pueden ser amigos. Que tal vez tuvimos relaciones con ellos en un momento en que todavía no estábamos despiertos. Y ya nos despertamos y dicen, esta persona, todo lo que me comparte en su vida es pura basura. Y si yo me quedo aquí, lo que hago es que me intoxico. Entonces, lean mi biografía. Está en español, está en inglés. Es un compartir muy personal de lo que ha sido mi vida desde que yo encontré el yoga. Y de cómo me ha transformado a muchos niveles, cómo me ha dado la fuerza para decir esto no me sirve. Y por aquí, sí. Y tal vez no he sido la más popular, vean que a mí esto no es un concurso de popularidad. Esta es mi relación conmigo misma y honrar mi integridad como ser humano, como alma. Y eso es lo que yo he documentado en este libro. El libro está en inglés. Se llama Void is a Feather Bed. Y está también en español. El vacío es una cama de plumas. Léanlo. Me gustaría mucho saber su retroalimentación sobre el libro. Yo sé que yo he roto muchos patrones en mi cultura y también en la sociedad patriarcal en que vivimos las mujeres latinoamericanas. Y estoy en paz con eso. Yo no digo que ustedes tengan que hacer lo mismo. Yo lo que digo es que tienen que conocer quién son ustedes primero y respetarse ustedes mismas, ustedes mismos. Y de ahí es que van a saber, van a discernir qué decisión tomar, en qué momento tomarla, cómo prepararse. La práctica espiritual es la mejor manera de uno procesar emociones. Vean que para uno estar en la práctica espiritual uno tiene que crear cierto desapego de todas estas dinámicas en que hemos crecido, donde se nos han atribuido roles que tal vez ni siquiera nosotros mismos hemos inventado. Y de eso se trata. Se trata de, es como un gigante adentro que empieza a romper toda la estructura. Y todos esos pedazos empiezan a caer y esos pedazos a veces son personas. Y sí, tal vez será el karma de ellos entrar en contacto con nosotros y estar ahí con nosotros durante nuestro despertar. Pero digamos que no podemos esperar a quedar bien con todas las personas y al mismo tiempo tener un despertar espiritual. Uno sabe adentro si uno se está traicionando. Uno sabe adentro si uno está siendo fiel a lo que uno siente que tiene que hacer. Por más que las demás personas les den ataque, eso no es relevante. Y yo siempre digo, pídanle consejos de viaje a personas que hayan viajado, asóciense con personas que estén en el camino espiritual. Dejen sus amistades de fin de semana, de fiesta, de cervezas, de chicharrones, de toda esa comida tóxica que lo que hace es que se intoxica la mente. De asóciense con seres que estén realmente siendo honestos en su propio camino. Yo creo que el yoga es una forma de vida. Y por eso es que mi vida está ahí. Está disponible. Porque yo no tengo nada que ocultar y no me arrepiento de mis decisiones. Mis decisiones han traído consecuencias muy, muy fuertes. Pero al mismo tiempo me han propulsado increíblemente en el camino espiritual, que es en realidad lo que a mi mamá me interesa. Y yo sé que todo el resto se va a ir acomodando en su momento. Así que vayan a Amazon. Amazon Kindle. El vacío es una cama de plumas. Voy de esa feather band. Me he hablado con una de mis amigas francesas y me dijo que ella quería traducir el libro al francés. Y tengo ahí una italiana también que me dijo lo mismo. Entonces sería muy lindo porque esos testimonios, esas historias de nosotras las mujeres son muy importantes en este momento. Todas estamos despertando juntas y vamos juntas. Y yo sé que mi despertar puede inspirar a muchas de ustedes. Y por qué no, también a los hombres. Yo sé que en este momento las mujeres tenemos protagonismo espiritual. Pero los hombres despiertos son un apoyo importantísimo en nuestro camino. Sin ellos no llegamos muy lejos. Son digamos que una roca que nos permite a nosotras desplegar nuestras salas. Los espero a todos en el live de este domingo a las 5 y media de la tarde, ahora aquí en India. Me encantará recibir sus preguntas y contestarles sobre el intensivo que vamos a tener en febrero también. Solo mujeres. Si tienen consultas, estaré directamente en el live con May y con Claudia, las dos argentinas. Muy feliz, muy feliz de vernos, de estar juntos un rato y de pasarles más de esta energía hermosa de Maisur. Mucho amor para todos. Amor, estoy. Gracias. Gracias. Gracias.